Sálvame de este infierno sin perdón, los payasos son del circo que hacen en televisión. Sálvame, yo no quiero estar aquí, se la tocas a un torero y ya eres la emperatriz. La voz no me la vi de un vercal donde cobran por mentir, merendar y dar tres gritos, vaya forma de vivir. Teatro televisivo para dormir, a la población no hay compasión. Gente que necesita escuchar algo alentador y solo hay tres sinvergüenzas gritando en un platón. Sálvame de este infierno sin perdón, los payasos son del circo que hacen en televisión. Y de ti hablaremos sin temor, miremos barbaridades que corrija el redactor. Sálvame, este sitio es un corral, gallinas picoteando bajo una falsa moral. Teatro televisivo para dormir, a la población no hay compasión. Gente que necesita escuchar algo alentador y solo hay tres sinvergüenzas. Teatro televisivo para dormir, a la población no hay compasión. Gente que necesita escuchar algo alentador y solo hay tres sinvergüenzas gritando en un platón.